Carmen Calvo se gasta un dineral en Mercadona, y el corte inglés que le pagamos todos porque nos lo cuela como gastos protocolarios. Muchas veces nos preguntamos si en este gobierno de Sánchez habrá alguien que sea medianamente decente. Entre vividores, vagos, pelotas y enchufados este impresentable presidente nos ha colado el gobierno más grande de la historia. Lo peor de cada casa. Pero es que, además, no tienen escrúpulos y estando España como está, ellos colaboran activamente en el saqueo de todos los ciudadanos realizando gastos injustificados y desorbitados que, por supuesto, no pagan ellos, los pagamos todos nosotros. ¿Recuerdan la cinta de correr para el ministro rastrero de interior? Pues Carmen Calvo también tiene lo suyo. Resulta que esta impresentable ha facturado de 2020 como gastos para desempeñar su función como vicepresidente la cifra de 38.934,57 euros. De esta cifra, las dos mayores cuantías son las relativas a locomoción, 20.043,11 euros, y alojamiento, 8.825,33 euros. También se detallan 1.518,52 euros en manutención. Lo que llama la atención de esa cifra es que 8.547,61 euros fueron destinados por Calvo a lo que se llama atenciones representativas. Con ese dinero sufragó 169 compras, restauración, office y varios, justificadas por atenciones protocolarias de Carmen Calvo entre el 14 de enero y el 4 de diciembre de 2020. Las cantidades oscilan entre los 778,78 y 1,40 euros, englobando el pago de productos de alimentación y de droguería limpieza, artículos de cerretería, prensa, flores, material de oficina y servicios de mensajería. De esa cifra, el 41% fue a parar a compras realizadas en el corte inglés y otra parte a Mercadona, donde le hemos pagado productos por un valor de hasta 1,40 euros. Es decir, la tipa lo mete todo y no paga un duro de su bolsillo. Lo curioso es que una buena parte de las compras están realizadas durante el primer estado de alarma. Lo dicho, son unos jetas y unos impresentables. Gracias por ver el video.